¿Qué es la región sanitaria 7 Centro-Oeste? Por lo que se redobla la apuesta a trabajar por la salud de las chaqueñas y los chaqueños que asisten a los centros de salud que están ahora a mi cargo. Estamos ya realizando distintas reuniones con cada centro de salud, viendo cómo es un funcionamiento y por supuesto tratando de tomar las medidas adecuadas para mejorar, refuncionalizar las prestaciones de salud que la comunidad recibe. Por supuesto que la campaña de vacunación continúa siendo importante, fundamental, más ahora cuando vemos que no hay casos de COVID, por ejemplo, acá en la Ciudad de Presencia, Roca y Saspeña, y no se han detectado en el interior tampoco. Entonces, esto nos estimula aún más a continuar con la campaña de vacunación y a enviar el mensaje a toda la comunidad de que la vacunación es la principal herramienta que tenemos para luchar contra el COVID-19. Así que las vacunas están disponibles, tenemos todas las vacunas disponibles contra el COVID-19, tanto para niños de 3 a 11 años, que se les administra la vacuna Sinopharm, para niños y adolescentes de 12 a 17 años, que se administra la vacuna Pfizer, y para los adultos tenemos disponibles vacunas Sputnik, primer componente, segundo componente para completar los esquemas de aquellos que aún no los han completado, también vacunas AstraZeneca para completar los esquemas. Entonces, estamos en un momento donde no hay faltantes de vacunas, donde también estamos programando distintas actividades en los barrios, ya saliendo de lo que fueron durante toda la campaña de vacunación las puestas del vacunatorio Uncaus y del vacunatorio del Hospital 4 de Junio. Entonces, ahora tenemos que salir del terreno, tenemos que acercarnos más todavía a la comunidad, a los barrios más alejados, para justamente facilitar el acceso a la vacunación. Así que estamos muy comprometidos con esta tarea y esperamos llevarlo a cabo y, por supuesto, mejorar en sí la salud de todos los ampeñenses y de todas las personas, en realidad, que concurren a los distintos centros de salud y hospitales de la región sanitaria 7.